Hola, soy Harold Trompetero, director de cine. Mi nombre es Luis Luna Matiz, artista plástico. Soy Julián, soy el vocalista de Catamarán. Les mando un saludo muy especial, soy Patricia Hércole. Hola a todos, yo soy Manolo Cardona. Soy Antoine Sebir, el agregado audiovisual de La Mara de Francia. Hola amigos, yo soy Gilles Bordos, realizador de Renoir. Hola amigos, soy Manolo Moreno y los invito a que lean ConfidencialColombia.com. Un abrazo. Quiero invitarlos a que no se pierdan el canal de internet de ConfidencialColombia.com. En la inauguración del 12º Festival de Cine Francés, yo como directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, quiero hacerles llegar un saludo a todos los lectores de Confidencial Colombia. Sus debates, sus entrevistas, la cantidad de artículos interesantes, sobre todas las materias, permiten que uno rápidamente pueda conocer un amplio espectro de opinión política en un solo medio. Confidencial Colombia es un trabajo serio, que ha dado pluralidad a la información y que democratiza los medios de comunicación en Colombia. Me gusta Confidencial Colombia por su objetividad. Donde van a poder encontrar los estudios más profundos y las investigaciones más arrechas de política que hay en este país. En el mundo actual, el que no esté en el ciberespacio, no está en nada. Hacen un esfuerzo grande en Confidencial Colombia por tener frescas las noticias. Es una de las fuentes valiosas de información. Aquí, como en todo, buenos tipos periodísticos son esenciales. Que la información sea una información que no sea simplemente la noticia, sino que tenga elaboración, que tenga análisis. Es una nueva alternativa periodística que informan con una visión diferente. Y los colombianos y también todos los ciudadanos del mundo vamos a tener la oportunidad de percibir y de ver seguramente materiales muy ilustrativos sobre las realidades nacionales, internacionales, sobre la vida social, las realidades políticas, y asimismo los problemas económicos y las distintas aristas de las noticias. Que, como siempre lo ha hecho Confidencial Colombia, deben reflejar lo que está sucediendo en Colombia y seguramente en otras partes del mundo. Su forma de transmitir, de analizar, hace que se convierta en un referente en el momento de analizar la situación actual del país. Porque el periodismo digital es el que ha desatado una serie de escándalos que luego se vuelven importantes o que los medios convencionales no quisieron ver en un comienzo y después deben hacerlo por cuenta del trabajo valiente de periodistas que se dedicaron a trabajar en internet, que a veces parece una causa perdida en Colombia, pero que no lo es de ninguna manera. Por eso, pues bueno, hay que escoger el periodismo digital y hay que escoger Confidencial Colombia. Me parece que es una gran página, un gran portal que le está poniendo atención no solamente a los temas de la política, sino también a los temas de la cultura, a Roca al Parque. Nosotros leemos Confidencial Colombia porque también se interesa por las madres comunitarias. Y los invito a que entren a ConfidencialColombia.com Un saludo muy especial a los espectadores de ConfidencialColombia.com Yo le mando un saludo y me lo mando a mí misma porque entre los lectores de Confidencial Colombia me encuentro. Un saludo muy caluroso. Y un saludo muy especial para todos los lectores, felicitaciones a los directivos de Confidencial Colombia y los mejores augurios ahora que se lanzan en Confidencial TV. A todos los lectores, a todos los que en Internet ven Confidencial, todos ven un saludo especial. Ahí estamos viéndolos. Confidencial Colombia. Vámonos. Un saludo muy especial a los lectores de Confidencial Colombia. Hola, soy Adrián Lara y yo también leo Confidencial Colombia. Y quiero mandarles un saludo muy especial a el ConfidencialColombia.com al cual yo lo sigo y lo leo y espero que ustedes también. Va muy dedicada a ConfidencialColombia.com y sus lectores. Con un beso también. Chao.